Empate entre Barça y Atlético de Madrid, 2-2 ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El FC Barcelona se enfrentaba a un partido exigente después de ese empate contra el Celta de Vigo. Recibía el Atlético de Madrid, el equipo de aquí que se tiene estaba obligado a dejar una buena imagen ante el equipo colchonero en una semana llena de dudas, sobre todo con la continuidad del técnico Cantabro al frente del Barcelona. Y en este partido, pues finalmente el Barça empató 2-2, no dejó tan mal nivel, tampoco es que jugara de alguna forma brillante, pero bueno, así el equipo culé suba un puntito en este partido ante un gran Atlético de Madrid, de los mejores equipos en el regreso de la competición tras el parón, y vamos a analizarlo. Antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir al canal aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Barça y Atlético de Madrid se veían las caras, el equipo culé recuperaba a Sergio Busquets en el centro del campo, por lo tanto jugaban Ter Stegen, Semedo Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, que regresaba al medio, como hayamos comentado, Rakitis, Vidal, Riquipuz, por lo tanto cuatro centrocampistas, y arriba Messi, Luis Suárez como pareja atacante. Por su parte el Atlético de Madrid ponía a Oblak en portería, el Cholo Simeone, Arias, Felipe, Jiménez y Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Llorente, Correa y Carrasco en el medio, y arriba Diego Costa. Así sale el Atlético de Madrid con este once, ya sabemos que Marco Llorente está jugando en posiciones más ofensivas, partió desde la banda, por la izquierda jugaba Carrasco, Saúl estaba en el medio haciendo un poco de coque, que no estaba disponible para este partido, acompañando a Tomás, y luego arriba en la delantera estaba Diego Costa, acompañado por Ángel Correa. Así jugó el Atlético de Madrid contra este Barça, y lo cierto es que el equipo culé empezó dominando en el partido, al menos en el marcador. En los primeros instantes de partido el Barça generó una falta por parte de Arturo Vidal, falta y cerquita del área, Leo Messi lanzó esa falta, y Diego Costa despejó a córner cuando esa falta iba bien cerradita al primer palo. ¿Quién le iba a decir a Diego Costa que en el siguiente córner tuvo la mala pata de no conseguir despejar un centro del propio Leo Messi? Diego Costa fue a rematar con la cabeza, finalmente la pelota le echó con el muslo, y de cara a bola el FC Barcelona se adelantó en el marcador, 1-0 por parte del equipo culé tras este gol en propia de Diego Costa. Después de aquello Atlético de Madrid buscó la reacción y la encontró prácticamente al instante por medio de Janik Carrasco. El futbolista belga jugó uno de sus mejores partidos en el regreso al equipo del Cholo Simón, en el regreso Atlético de Madrid después de su paso por el fútbol chino. Se marchaba el propio Janik Carrasco, llegó Arturo Vidal y le derribó en el área. Un penalti bastante claro, este sí sobre Janik Carrasco, no hubo mucha duda, lo lanzó Diego Costa y finalmente lo paró Marc André Ter Stegen. Pero el colegiado mandó repetir ese penalti por la regla que marca que el portero debe tener uno de sus pies sobre la línea del punto de penalti en el momento en el que se lanza el penal. Una regla que, a ver, yo entiendo que es lógica, que al final el portero tiene que tener uno de los pies en esa línea de gol, pero también es cierto que lo que no me gusta es que tenga que ver tarjeta amarilla si se saltan esa norma, ¿no? Realmente Ter Stegen vio amarilla por saltar César Orma, castigo innecesario, demasiado castigo tienen ya, mandándole repetir un penalti que había parado Marc André Ter Stegen. Y en este caso el lanzador fue Saúl Ñiguez, que sí que hizo el gol. 1-1 en el marcador, gol del Atlético de Madrid, que igualaba el partido en el resto de la primera parte, pues al Barça le costó mucho generar ocasiones en este encuentro. Lo mejor del fútbol del Barça fue Riqui Puig en tres cuartos de cancha. El jugador de la cantera del Barcelona tenía cierta libertad en el medio campo y el Barça, que era muy predecible con el balón en los pies, que cuando lo intentaba Riqui Puig le aportaba un aire diferente al medio campo del equipo culé. Buen partido por parte de Riqui Puig, repitiendo titularidad, continuidad para el canterano, se la merecía y respondió, ¿y de qué manera? La verdad que para mí fue el mejor centrocampista del Barcelona en este partido. Lo intentó de todas las maneras, ante el Atlético de Madrid, que no dejó al Barcelona acercarse a su área. Equipo muy intenso, el del Cholo Simeone, que entorpeció y de qué manera tanto la salida del balón del Barça como también la combinación con el balón en los pies por parte de los jugadores del equipo culé. No estuvieron cómodos, gran trabajo por parte del equipo del Cholo Simeone en un buen encuentro, sobre todo en ese trabajo sin balón, esperando su oportunidad, la cual llegó en ese penalti que aprovecharon y luego también esperaba si llegaba otra, pero no llegó en esta primera parte, tampoco para el Barcelona, el cual, pues lo que hemos comentado, le costaba mucho llegar a tres cuartos de cancha, sin conseguir encontrar a Luis Suárez en esta primera parte. Ya en la segunda, nada más arrancar el partido, pues hubo un penalti por parte de Felipe, cayó Semedo ahí justo en el borde del área y bueno, finalmente el colegiado señaló ese penalti, penaltito, penalti dudoso, todo hay que decirlo, y finalmente fue Leo Messi el que marcó ese tanto de penalti. El gol número 700 por parte de Messi lo celebró haciéndose un chasquido con los dedos, al más puro estilo Thanos, el de los vengadores, pues bueno, apareció el Messi, para marcar su gol número 700 como profesional, lleva 630 con el Barça, 70 con la selección de Argentina. Este fue su gol 700 y por supuesto le ponía por delante al Barcelona en este partido, pero poco después hubo la réplica en el otro área, penalti a favor del Atlético de Madrid, Carrasco buscó de nuevo el desborde y finalmente cayó en el área también después de que su pie chocara contra la rodilla Nelson Semedo. Otro penaltito también, no fue penaltito poco claro, ni este ni el anterior, y bueno, finalmente lo transformó Saúl Níguez para hacer ese 2-2 en el marcador, también de penalti, por lo tanto, 3 penaltis señalados en este partido, 2-2 en el marcador. Los dos equipos buscaron también otras alternativas, con vistas a hacer daño a los rivales, el Atlético de Madrid lo intentó por medio de Diego Costa, centro de áreas, al inicio de la segunda parte, pero finalmente Diego Costa se quedó cerquita, va a tirar a marca de Ter Stegen, disparo desviado, Diego Costa para mí se hizo buen partido, aunque se marcó ese gol en propio, aunque falló un penalti, su trabajo en la delantera se notó, ha vuelto muy bien Diego Costa después de este parón y por parte del Barcelona, pues tuvo una ocasión clara Arturo Vidal, centro por parte del Barça, que remata Arturo Vidal y que también se marcha desviado de la portería de un Jan Oblak, que estuvo muy seguro y bajo palos, más allá de los penaltis, estuvo muy bien el portero Atlético de Madrid, tuvo una falta de Leo Messi que consiguió repeler, también un disparo de Rakitic, en definitiva, buen partido de Jan Oblak, y lo dicho Arturo Vidal tuvo una ocasión clara también de remate, que no consiguió aprovechar, luego se vio en el carrusel de cambios por parte de ambos equipos, entró Sergio Roberto por Rakitic en el Barça y por parte del Atlético de Madrid, destacar sobre todo el cambio de Álvaro Morata, que entró por Diego Costa en ataque, intentando aportarle un poquito más de mordienta al equipo colchonero, también decidió el Cholo Simeone quitar a Llorente y meter a Joao Félix, bolista que era la gran ausencia del Atlético de Madrid en el once titular. Pero los cambios tampoco aportaron demasiado, en cuanto a ocasiones, en cuanto a fútbol ofensivo, el Barça siguió cambiando poco a poco sus piezas, entró en Sufati por Sergio Busquets en los instantes finales, con vistas a buscarle darle la vuelta al partido, el Atlético de Madrid también decidió introducir a Lemar y Vitolo por Carrasco y Correa, buscando aportar velocidad, piernas, a ese ataque del equipo colchonero, y quizá la ocasión más clara tuvo al final Tomás Lemar, se plantó frente al propio Marc-André Ter Stegen, pero no estuvo fino en la definición, por lo tanto se acabó el partido, con 2-2 en el marcador, llamativo por cierto que en el minuto 90, aquí que se tiende la entrada Antoine Griezmann a este partido, jugó prácticamente el tiempo de descuento, lo que ha quedado Antoine Griezmann en este Barça, por lo menos la gestión de minutos no me pareció acertada, Griezmann no deja de ser un campeón del mundo, y sacarle 4 minutos para jugar un ratín y marchas a los vestuarios no me parece lógico, y tampoco aportó mucho Griezmann, porque obviamente no tuvo más tiempo, pero lo he dicho, 2-2 en el marcador, partido protagonizado por los penaltis, 3 señalados en total, uno que fue claro, el primero a Carrasco, y luego los otros dos que fueron penaltitos, que finalmente fueron señalados por parte del colegiado, destacar precisamente en este encuentro el papel de Ricky Puig, para mí fue de los mejores del Barça en el mediocampo, una auténtica exhibición lo que dio Ricky Puig ante el Atlético de Madrid, no era fácil, eran rivales muy pero que muy complicados, Saúl también estuvo muy bien en ese mediocampo, apoyado también por el físico de Tomás, otro gran partido por parte de este futbolista, para mí el mediocampo de ambos equipos destacó mucho, y también sus hombres de bandas, Semedo y Arias estuvieron muy bien, muy participativos, al igual que el propio Renan Lodi, y Jordi Alba, buen partido de Renan Lodi, asomándose bastante al área rival, al igual que Nelson Semedo, para mí hizo uno de sus mejores partidos en el equipo culé, pero no fue suficiente, 2-2, me faltó un poquito más por parte del Barcelona, creo que el Atlético de Madrid estuvo cómodo con este resultado, y con la forma de jugar del equipo culé, el Barça no jugó un fútbol excesivamente brillante, si tocó la pelota, si tuvo la posesión, pero le faltó algo más, tampoco es que jugara mal, pero sí que se le pide un poquito más a este equipo culé, que genere más, que provoque más, le cuesta una barbaridad crear ocasiones, sin tener un rival como el Atlético de Madrid, los rivales exigentes a este Barça le cuesta bastante, el Atlético de Madrid estuvo bien posicionado, bien situado, realmente el Barcelona no le hizo daño, daño a este Atlético de Madrid, en cuanto a ocasiones y demás, lo estuvo todo fino, el equipo de Quique Setién, así que bueno, reparto de puntos, al Barça se le complica un poco más la liga, si el Real Madrid gana su partido contra el Getafe, el Barça se pondrá ya a 4 puntos del equipo blanco, y por lo tanto, pues a falta de que se juegue en 5 jornadas, será prácticamente, pues una utopía, será muy difícil para el equipo culé ganar esta liga, pero bueno, nunca se sabe, y Atlético de Madrid que sigue con paso firme, buen partido, en línea general del equipo del Cholo Simeone, buen trabajo también por parte del Cholo, que hay que decirlo, después de este reinicio de la competición, para mí el Atlético de Madrid es de los equipos que mejor fútbol están jugando, y más fuertes, están viendo justamente en eso del terreno de juego, lo demostró en el día de hoy, el regreso de Diego Costa ha sido bueno, después de estas lesiones y problemas físicos que tuvo, también Yanis Carrasco ha vuelto en un gran nivel, y el resto de jugadores están acompañando, con esa irrupción de Marco Llorente como atacante, hoy no destacó tanto, pero está siendo importante en este regreso, el Atlético de Madrid a los terrenos de juego, su segunda mitad de la temporada ha sido muy buena, le costó arrancar, porque claro, cambiaron muchas piezas, fue listas importantes que se fueron, otros nuevos que llegaron, pero parece que el Cholo Simeone está poco a poco dando con la tecla de este equipo, que para mí hizo hoy un buen partido, con intensidad, frenando y mucho al Barcelona, haciéndolo un equipo que fue incapaz el Barcelona de destacar, prácticamente en ataque, así que bueno, lo he dicho, un Barça que no termina de arrancar, que no termina de convencer, empata, y si me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de este partido, déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete, para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, te espero con más en el siguiente, chao chao, ser feliz.